Kilo, gracias. Estamos al pendiente, buen día. Gracias. El obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández, dijo que al obispo emérito Salvador Rangel lo intentaron desaparecer, insiste que fue objeto de tortura y que aún no se recupera de la sustancia que le administraron. Por la manera en que está, está muy mal, o sea, trataron exactamente como de desaparecerlo del mapa. ¿Tiene golpes físicos? Sí, 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 sí. ¿En qué parte? Tienen el cuerpo, ¿verdad? Tienen el cuerpo, los brazos, tienen moretones, ¿verdad? Entonces, sí, como que fue torturado y luego porque han de haber pues sustancias muy fuertes que todavía no se puede desintoxicar. Bueno, es lo que sostiene la iglesia, es lo que sostiene, no hemos sabido más de la Fiscalía del Estado de Morelos que dice que fue un secuestro exprés. La autoridad del gobierno de Morelos lo pone en duda. En la línea está el abogado del obispo, Luis Alberto Vázquez, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. Luis Alberto, buenos días. Azucena, buenos días. Nada más para corregir, soy Luis Alberto Gasca. Ay, perdóneme, sí fui yo, fui yo, Luis Alberto Gasca. Muchas gracias, abogado. Oiga, a ver, ¿se sostiene esto que dicen que el obispo estaba extremadamente golpeado, que tiene moretones y que pudo haber sido torturado? No, mira, yo lo que vi el día jueves, que fue el día que salió del nosocombio de aquí de Cuernavaca, del nosocombio privado, sí le vi unos golpes en el brazo izquierdo y brazo derecho, hasta ahí fue todo lo que yo pude apreciar. Yo desde el jueves al día de hoy no he podido platicar con él. ¿Por qué razón? Porque obviamente las indicaciones de los médicos fue que estuviera tranquilo, que estuviera en su domicilio, con cuidados médicos obviamente, y al lado de su familia. Ya está recuperándose, ya yo les puedo decir que el día de ayer platiqué con él, y ya tiene conversación más coherente. Sí, efectivamente, estaba desintoxicándose, eso lo he dicho desde un principio. Ya está en un estado de recuperación mucho mejor, y como lo había mencionado en breve término, pues haremos una declaración al respecto, pero ya en conjunto, hasta que yo hable con mi cliente, con mi representado, puedo emitir alguna opinión respecto de lo que sucedió. ¿Cuándo era la declaración, abogado? Porque bueno, pues ya empieza ahí a preocupar, ¿no?, que pasaron muchos días, ya más de una semana. En cuanto lo autorizan los médicos, en cuanto lo autorizan los médicos, si yo observe que ya se encuentra en un estado coherente para poder rendir una declaración, en ese momento lo haremos. ¿Qué le dijo ayer que habló con él? Me dijo que ya estaba recuperándose, inclusive ya podía levantarse de la cama, ya estaba caminando, ya tenía una conversación más coherente con su familia y con las personas que están ahí a su lado. ¿Qué le dicen en la Fiscalía, abogado? ¿Sostienen el tema del secuestro exprés, de un intento de desaparición? ¿Qué le dicen, Uriel Carmona? Mire, la Fiscalía inició la investigación por persona desaparecida. Realmente ese inicio de la carpeta de investigación puede tener variantes. Puede tener variantes a un secuestro exprés, que es como comúnmente lo conocemos cuando te drogan, te sacan dinero en tus tarjetas, te roban el vehículo. Podría ser esa la hipótesis. Ahorita yo no he tenido conocimiento de mayor investigación, porque le digo, yo hasta en tanto mi representado no me indique qué es lo que vamos a hacer y cómo se va a proceder, pues no tiene caso que yo esté investigando y esté haciendo cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si en el momento en que él esté restablecido, su deseo es no continuar con esto, bueno, pues es lo que se hará. Bueno, porque las declaraciones del gobierno del Estado, bueno, desde un inicio hablamos aquí con el gobernador y dijo, a ver, no necesariamente fue un secuestro exprés. Luego habló el comisario de seguridad diciendo que el obispo había entrado por su propio pie a un hotel que había salido, dejando ahí pues ciertas dudas. Abogado, usted sabe, el episcopado pide no especular y no manchar reputaciones. Creo que pues es muy importante aclarar lo que sucedió, abogado. Efectivamente, efectivamente, no es realizar especulaciones. Yo lo que pedí desde el día viernes es que tuviéramos paciencia a que se restableciera. Es una persona mayor de edad, es una persona de 78 años de edad. Entonces, obviamente, su recuperación no es como la de una persona de 20 años. Debemos de tener paciencia en lo que se restablece y ya él hará lo propio, obviamente, jurídicamente y moralmente. ¿Todavía no tiene fecha para la declaración? No, de hecho, hoy tengo una reunión con uno de sus familiares para platicar respecto del tema y ya veremos en qué posición estamos. Bueno, ¿usted sostiene la hipótesis del secuestro exprés? Sostengo la desaparición de persona. El secuestro exprés todavía no podría confirmarlo, pero sí la desaparición sí es un hecho. ¿Ante las declaraciones del gobierno del estado de Morelos van a presentar algún tipo de denuncia? Precisamente es lo que tengo que platicar yo con mi cliente y con su familia para ver si es su deseo presentar alguna denuncia y alguna demanda en materia civil. ¿Cuánto le administraron y qué sustancia que lo ha mantenido tantos días en ese estado, abogado? ¿Qué fue? Ese dato lo tienen los médicos y ya en su momento yo tendré acceso a toda esa documentación y ya podremos, como le comento a Susana, rendir una declaración o un posicionamiento respecto a todo lo que se ha especulado y todo lo que se ha dicho. Bueno, pues atentos entonces a la decisión, abogado. Estaremos en contacto con usted, si nos permite. Y un saludo al obispo, por favor, de nuestra parte en caso de que pueda transmitírselo. Muchas gracias. Claro que sí, Susana. Buenos días. Gracias. El abogado Luis Alberto Gasca.